saludos comandantes te saluda mafer de cotton y bueno en esta nueva emisión en este nuevo vídeo vamos a proseguir con el capítulo 1.2 llamado problemas de confianza donde nos enfrentaremos a iron height y veamos si no tenemos ningún problema vamos a ver qué tal qué tan difícil es esta misión recuerden vamos a irnos por el camino fácil para que podamos llegar lo más completo posibles hasta iron height y no tengamos ningún problema así que vamos a comenzar ahora bueno vamos a utilizar este equipo recuerden estoy utilizando una sinergia con optimus prime y ratchet ok para ver qué tal funciona hasta ahora no lo he utilizado muy bien porque pues llegó completo al final pero esto esta sinergia puede que nos salve en esos casos de emergencia así que vamos vamos a proseguir esta marisa fue born dice el comandante se ha mostrado recién reticente a discutir lo que ocurrió durante la última misión alguien ha sacado a los perros aún no está aquí esas deberían ser buenas noticias porque vienen esas caras largas dice dice bomba obligación o nuestro joven ha desarrollado una cierta disposición anti humanos dispara primero y luego ni siquiera escucha que hable con él por mucho que le caigas bien de nuestras ópticas conectan mejor una conversación a fuego bueno vamos a proseguir con el camino fácil es facilito y es el de en medio miren y lo identificamos porque no tiene mods ok nos vamos a ir por aquí por ese chart con explorador y proseguimos vamos a darle con arsi tenemos ventaja y aparte a ver si se mueve rápido en especial cuando es el chart con que se te activa evasión pues se te dificulta un poco pero vamos a ver ah comenzó 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 mientras no se active evasión no hay ningún problema ahí está mero su evasión aunque no dura mucho tiempo aunque este puede durar lo suficiente como para eludirte y darte unos cuantos unos cuantos golpes vamos a seguir adelante o tenemos aquí a un optimus primar ese optimus primar se complica a veces porque pues no no aún no me aprendo muy bien sus movimientos así que lo mejor es cubrirse un poco a veces para que no no nos vamos a seguir oh malvado ahí está es optimus primar bien bueno ya les había comentado más o menos cómo se tenía que eludir en la última y ese super ataque uno si ya lo tengo más más controlado que antes aunque no tanto pero al menos ya ya voy conociendo más sus movimientos y uno se va a dar se va dando cuenta cómo eludir esos ataques que te lanza bueno vamos a seguir vamos a seguir tenemos ahí a un chart y con táctico en su mirada bueno pero vamos a utilizar el camino más fácil el más sencillo para poder pasar sin problemas llegar hasta iron height completitos bueno ese es táctico le voy a dar con óptimos también voy a eliminar lo rápido lo más rápido posible cuidado con esos charticons tácticos lo más fácil fácil nada nada que temer a ese chartico ahí quedó no tiene tanta fuerza todavía a comparación de mi óptimos prime uno no tiene tanta fuerza vamos con vamos con el siguiente que tenemos aquí aún un green block un green block un green loco que se vuelve loco a veces ese green block pero bueno otra vez le vamos a dar con óptimos prime para darle un estar quieto a ese green block hay que esconder si hay que tener cuidado porque a veces da unos cuantos machetazos locos hay que tener cuidado con ese green loco ese green loco y allá avienta su mal aliento green loco y ya quedó ya quedó ya quedó ahí está rápido no vale porque tengo ventaja no se facilita más cuando uno tiene ventaja aunque aunque tuviera desventaja no es no es tan difícil si nos ponemos vibarachos está el gordete dice fíjate otro lakai humano sabes que yo también he tenido problemas con los inestables humanos pero estos son distintos puedes confiar en ellos como podría confiar en un bot que abandonó a su hermano a su espalda a sus espaldas que necesitas para que te demostremos que no te abandonamos ya conoces la respuesta derrama un poco de puede que no llegue a tanto pero veré lo que puedo hacer y bueno ahí están las conversaciones entre iron height y hunt bueno ahí tenemos caminos fáciles el de en medio un luchador es un poco más difíciles no son tantos caminos miren en estos son tres caminos nada más así que después los completan en el cien pero mientras vamos por este camino fácil en lo que hay adelante parece que está un dinobot bueno bueno entonces a éste le vamos a dar con bueno vamos a utilizar uno diferente vamos a utilizar un ultramagnus casi no lo utilizó ultramagnus pero bueno esta vez esta vez no vamos a utilizarlo casi no me están sus modelitos de ultramagnus utilizando para cuidarte estos son iguales nada más hay que variar unas cuantas cosas así que hay que tener presente eso que hay que tener cuidado porque ese bot ese chartico luchador cuando está duplicado y te aplica un super ataque 2 entonces se vuelve imparable por unos segunditos lo mejor es no dejar que cargue el segundo pero no hay tanto problema oh 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 ahí está mira listo y ahí quedó ese charticon es charticon luchador ya casi llegamos ya casi llegamos nos faltan unos cuantos nodos más para llegar hasta nuestro G final que es un Ironhide miren allá de aquel lado tenemos a un Megatron G1 un Dinobot después de este Dinobot ya podemos llegar al Ironhide bueno este yo le voy a dar con Arcee para que vean que ese Dinobot es mucho más fácil eliminar con Arcee si claro que si tiene ese si está en esos mods donde se regeneran con los disparos herrados los disparos herrados pues así se pone difícil pero aquí no tanto esta guardia me causa daño no tanto me queda media vida solo con su guardia ya hay unos cuantos golpes pero bueno mi hija me dio 7 golpes y me bajó una media vida precisamente por la guardia y me queda media vida me queda media vida solo con su guardia y hay unos cuantos golpes pero bueno y ahí está ahí está ese iron height ahí tenemos aún shockwave pues nada más son tres caminos no se ve que no están tan difíciles pero bueno hoy vamos a enfocarnos en los caminos facilitos y ahí está mira ese iron height dice no hay señal del viejo home las señales indican que nuestro amigo barbudo sea adentrado en los páramos más profundos lo que dice en serio tan en serio como un fallo de carburador suspende la misión comandante podemos valorar los siguientes pasos desde el desde el cg porque desperdiciar todos los preparativos de la misión yo estoy aquí tú estás aquí vamos estamos todos no puedo dejar correr esta oportunidad entrenamos un poco dejaré que pruebes algo de lo que tengo en reserva por si se diera el caso de qué vuelves a encontrar con la bailarina saltar y nada de las bombas bueno vamos a echarnos una pelita con iron height porque iron height quiere una pelita con nosotros para practicar ya lo ha dicho vamos a entrenar un poco a ver qué tenemos aquí atrás ataque especial 3 desbloqueado potenciador te pido 3 daño especial 4 flujo de potencia programado 4 tiene aumenta la potencia generada por los ataques 400 por ciento o sea que bueno tiene flujo de potencia cada 7 segundos no cada 15 cada 15 se le activa una copia de poder algo así que es lo mismo que un flujo de potencia o sea que su barra de poder se va a cargar más rápido cada vez que se le active un circulito color rosa ok pues vamos a probar primero con miras y vemos cómo nos va como tenemos todos completos no tenemos de qué preocuparnos así que vamos a darle esta pelita con iron height una pelea de entrenamiento ya lo ha dicho él no llevamos ahí está mira el flujo de potencia comienza con un flujo de potencia ese es el polito rosa uy caramba que se carga eh me va a lanzar su superataque 2 el problema es el superataque es que si estás muy cerca no lo evades pero bueno es mejor que me lance el ataque 1 ya sé si lo aluda aunque esté cerca hoy coño de la madre hoy desgraciado me va a eliminar ay no tengo este no tengo a mi miras duplicado porque es de lo contrario pues pude haberle quitado bueno ahí le voy a bajar el tercer supertaque se va a olvidar ajaja bien bien me hubiera matado si no oh oh me salve la verdad eh 1,2,3,4 oh me estoy salvando me estoy salvando de su generador de potencia pero es importante saber eludir esos ataques miren au 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 ahora vamos por el otro lado oh de montres no no le dio esos ataques lo bueno que emigra es cuando tiene ese circulito como de protección ese como circulo de color azul pues es bueno oh oh tres cuatro i uya ajaja ese ta poniendo eludir oooh a ver lansame tu superattaque ipa lee asi Ya que si lo tenemos Ya casi lo tenemos ahí Uy Uy Ironhide Ironhide Vamos Ironhide Vamos bien Me matas No Ahí está Y Ironhide Bueno Ahí está Tuvimos muchas suertes Me di muchos golpes Me dio 29 golpes Pero quedó Ese mirage aguanta golpes Aguanta vara Así que es bueno para Para pelear Para recibir golpes Y bueno es que este potenciador de De poder Hace que esta cosa se dificulte Pero bueno ahí está Miren Y ya quedamos Miren los premisillos Que obtuvimos Solo por el Camino más fácil Llevamos el capítulo 1 Miren 750 esencias De Chispa grado 2 Y 750 de Alfa grado 2 Aparte de que 3500 Alfa grado 1 Pues Está muy bien ¿No? Y bueno Y solamente haciendo El camino fácil Así que bueno Yo te invito A que Intentes hacerlo Ya viste Más o menos Lo fácil que es O lo No es tan difícil Como parece Así que Bueno Yo te invito a hacerla Recuerda Yo soy Máfer de Coto Y nos vemos En otro video Bye Máfero 2 Máfero 2 Máfero 2 Máfero 3 Máfero 3 Máfero 3